Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo la decoración del comedor para esta temporada de verano 2023. Además que les traigo también detalles del sorteo que estaremos realizando aquí en este canal, así que no te pierdas ningún detalle de este video. Si aún no me conoces, me presento. Mi nombre es Stephanie Arias y te invito a que respires, te inspires y decores conmigo. Antes de empezar con la decoración de la mesa, quiero comenzar con esta esquina de aquí que sentía que le faltaba como color, que le faltaba algo. Así que estuve comprando esta maceta, esta potera en Amazon. Es súper grande, el color es muy, muy lindo. Miren. Miren el color que tiene. No es tan pesada, pero sí pesa un poco. La vamos a estar colocando en esta quinita. Si me sigues de hace un tiempito, sabrás que yo tenía este arbolito de olivo en mi anterior casa y lo tenía también precisamente en el comedor, así que lo vamos a estar colocando ahí. Miren, queda así. Pero quería como darle un poquito más de altura, así que voy a estar buscando relleno para colocarlo ahí adentro. Miren, voy a estar usando el licopor que trajo esta misma caja como bien empacado. Voy a estar utilizándolo aquí adentro para darle un poquito más de altura al arbolito. Voy a ver si esta es la altura que quiero y seguimos probando. Como esta altura a mí me gusta, la voy a estar colocando el resto, todos estos pedacitos alrededor para evitar de que con el movimiento se vaya a caer y se vaya a ir encima. Lo otro que voy a hacer es como utilizar este papel, lo estuve colocando como en forma redonda y me hice un cuequito aquí. Simplemente voy a usar el arbolito aquí así y lo voy a colocar. Esto es lo que me gusta de este arbolito que es simplemente dos piezas y se coloca súper rápido. Yo lo voy a colocar aquí así el papel para tapar todo el papel. Y voy a estar utilizando este musgo español, lo estuve comprando también en Amazon y se lo voy a colocar en todo el alrededor. Estuve usando en total dos bolsas de esta para esta circunferencia. Ahora voy a estar colocando esta lucecita que ya la tenía, las compré en TJ Maxx ya hace mucho tiempo y pues simplemente le coloqué batería para que prenda y se lo voy a colocar aquí. Voy a hacer como un huequito en el musgo y la voy a colocar de esta manera para que en la noche cuando esté oscuro pues alumbre toda esta parte y se vea bien bonito. Le voy a mostrar cómo se ve de noche al final del video. Y si la quiero apagar simplemente uso el control. Ahora sí vamos a empezar con la decoración de la mesa. Estuve comprando este caminito en Amazon y me encantó el color. Es un color como verde, verde oliva. Está muy lindo y tiene este bordadito aquí. Está precioso. Es súper largo y tiene estos flequitos aquí. Me gustó porque daban las opciones de escoger el largo del caminito. Así que me quedó perfecto para mi mesa. Para el centro de mesa estaré colocando el Lexis Oval aquí. Y estaré utilizando esta jarrita que la estuve comprando en Aikia. Es como de metal. Estaba muy linda. La compré para la decoración del patio. Pero me gustó mucho cómo se ve aquí en el comedor. Y le estuve colocando hermosas hortensias en color amarillo, blanco. Y unas ramitas de limón a los lados. Y vamos a colocarlo aquí. Se está utilizando mucho como un jarrón más grandecito. Y uno más pequeño en diferentes colores para darle como contraste. Así que estaré usando esta que es de talla por 5 dólares. Y la vamos a colocar aquí. Y este lindo pajarito. Que es de la tienda de España en el Jandicó. Lo vamos a colocar aquí. En la tienda de Parque estuve comprando estos hermosos individuales. Me encantaron. Miren. Son perfectos para esta temporada de verano. Y también para primavera. Tienen un valor de 6 dólares. Pero yo tenía un cupón del 25% de descuento. Así que me estuvieron quedando en... Creo que 4.50. Estuve pagando por cada uno. Pero es tan hermoso. Y lo vamos a colocar aquí. Y miren. Estuve comprando estos en la tienda de Kierklein. Creo que costaron 12 dólares los 4. Están hermosísimos. Tiene como... Es como un verde olivo. Como con rayitas blancas. Se ve muy muy lindo. Mirenlo. La tienda solo tenía este set de 4. Así que voy a tener que ir a la otra tienda. Que me queda como más o menos a 45. O una hora a distancia de mi casa. Para ver si consigo los otros 4. Ya que mi mesa es de 6. Pero por hoy voy a estar colocando... Para enseñarles a ustedes. Estaré colocando simplemente 4. Voy a poner la mesa para 4 personas. Ya estos candelabros se los he mostrado anteriormente. Son de Hobby Lobby. Simplemente le estuve colocando esta velita. En color verde. Están medio dobladas. Porque las dejé en el carro. Y el calor las estuvo doblando un poquito. Miren como se ve un poquito torcida. Pero no importa si las vamos a colocar aquí. Como les dije. Se los voy a estar colocando a la mesa para 4. Así que voy a usar estos platitos aquí. No estaba segura si colocar los más pequeñitos. Los que son la ensalada. Pero decidí colocarlos. Para que hayan un poquito más de dimensión a esta área. Y estuve ordenando esta set de copas en Amazon. Es un color como vertecito. Y tiene estas pequeñas palmaritas alrededor. Estas son como para el agua. Así que las voy a estar colocando aquí al ladito. Para las servilletas. Ya yo tenía estas dos. Las tengo desde el año pasado. Estas en blanca y amarillas. Lo que estoy haciendo es que las voy a colocar de esta forma. Para darle un toque diferente. Y que se viera como más frondosa. Más voluminosa. Así que las estuve colocando así. Y esto los estuve comprando también el año pasado. En Hobby Lobby. Simplemente la pinché por el medio. Y luego le coloqué la blanca por encima. Y le ponemos súper fácil. Y quedan muy muy lindas. Una manera más sencilla de colocar la servilleta. Es simplemente doblarla. Y colocarla por debajo del plato de ensalada. La puedes dejar así. O colocarla alrededor del plato más grande. Y le das un poquito de color. Y no se ve tanto la servilleta. En esta área aquí quiero quitar este reloj. Y hacer algo como en la pared. Pero aún tengo muchas ideas. Pero no me he decidido por nada. Mientras tanto tengo esa banquita. Que es parte del comedor. Y le quiero colocar estos cojincitos. Como para que no se vea tan solita. Como por ahí retirada. Estos los estuve comprando en Amazon. Y miren el color. Están muy muy lindos. Y este. Yo simplemente estuve encargando los forros. Ya los cojines yo los tengo. Son de Akia. Este forrito también es de Akia. Y me gusta. La tela está muy suave. Muy muy linda. Y solo costaron los forritos 7 dólares. Así que los vamos a colocar aquí. Miren como se ve la decoración. De verdad que me gustó mucho. Déjame saber en los comentarios. Qué tal te parece. Si encuentro los otros de estos. Pues me gustaría terminar de armar la mesa. Y colocar los otros dos platos. Al final de la mesa. Pero miren cómo se ve. Y obviamente que estoy enamorada. De mi arbolito de olivo. Vamos a comenzar. Miren como se ve. Gracias por ver el video. Espero esta decoración les haya gustado mucho. A mí de verdad que me encantó cada detalle. A mí honestamente me gustó en lo personal. Me encanta cómo se ve esta decoración. El arbolito definitivamente le da un toque especial al comedor y me encanta. Déjame saber en los comentarios qué tal te parece, qué fue lo que más te gustó, lo que menos te gustó, qué le cambiarías, qué le quitarías. Yo le quitaría el reloj, que es lo único que no me está gustando en el comedor. Pero bueno, mientras tanto está ahí en lo que me decido qué hacer en esa pared. Así que si tienes alguna idea también para mí, déjame saber en los comentarios qué debo hacer y qué debo colocar en la parte esta de la pared del comedor. Y como les comenté al comienzo del video, tenemos un pequeño sorteo que quiero realizarle. Yo sé que a muchas de ustedes les encanta el café. Así que decidí sortearles esta hermosa cafetera. Le voy a colocar la foto aquí. La compré, pero pensé que me iba a llegar a tiempo para el video. No me ha llegado, está de camino. Pero bueno, aquí les voy a colocar la foto de la cafetera que estaré sorteando. Yo sé que les va a gustar mucho. Se está usando mucho esta colección de Beautiful. Así que espero que les guste, que participen en este sorteo. Que lo hago con mucho cariño para todas ustedes. Es muy fácil participar. El sorteo estará abierto hasta el día 10 de junio. Es el último día para participar. Y el ganador lo estaré anunciando en la semana del 12 de junio. No les digo el día preciso porque a veces coloco los videos los lunes, los martes. Así que en esa semana les estaré colocando el resultado del ganador o la ganadora. ¿Cómo puedes participar para esta hermosa cafetera? Pues muy, muy fácil. Son tres pasos. El primero, van a colocar de qué ciudad ven mi video, de dónde me están viendo. Y van a colocar la palabra participando. Esa palabra es muy importante porque es la forma como voy a estar escogiendo el comentario ganador. El segundo, tienen que darle like. Aprieten ese botoncito de me gusta a este video. Tercero, compartir el video. Compártanla con otras personas que ustedes consideren y crean que les gusta este tipo de contenido. Es muy fácil ganarse esta hermosa, hermosa cafetera. Espero que les guste y que me apoye. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas. Que seas parte de esta comunidad que sigue creciendo. Gracias por todo tu apoyo. Espero este video te haya gustado. Y nos vemos en una próxima. Bye.